Vivo dentro de una estrella en la quinta dimensión Más allá del infinito en el cinturón de odio Duerme de las fantasías, sueños y pasión Condenado por mi karma, deja cumplir la misión Remontando los planetas en espacios y veras Predicciones de profeta, paticino de animal Sentido de los pecados de la humanidad De la mano con la muerte, no conozco la piedad De la mano con la muerte, no conozco la piedad Y deja en el mundo, es la hermandad de Satan Bajo el disfraz de los santos hermanos Padrita nuestro final Van confundiendo las vidas Todo en nombre del Señor Mezclamos con sus deseos Mi mente sin redención ¡ Freud! ¡Vamos! 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 ¡Soy el nigromante! ¡Soy el nigromante! Soy el nigromante En tu vida un solo instante Un misterio interesante Soy el nigromante Porque quiero revelarte Vine para despertarte Soy el viado de los dioses En las almas del grado Que te influye por mis venas Al entonar mi canción Soy la julia de un poder Soy desolación Soy el fuego Soy el hielo Que habita tu corazón Soy el nigromante De mis labios al llamado Del conjunto a tu vida Los fantasmas del pasado Espíritu sabría El mensaje que esperamos con la invocación La maldita profecía De la destrucción Una aguja que se clava En el alma de tu dios Yo sobre todo El contagioide Esse es el lugar Las almas de��os Carac getmons Como es la mentira La bezpie G ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!